El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos un camino, yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando... Bienvenidos a Paso de Paso. Estamos muy emocionados de estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a este programa, con la alegría de todos los días, sin miedo. Alegría de encontrarnos aquí, con un poco de tristeza, porque sabemos que este programa se acaba y cierta rabiecita, porque una hora es muy poquita, para tantos temas interesantes que hay que tratar. Pero muy emocionados y felices de estar acá hoy, más abrazado que nunca, Moneda. Sí, estoy preocupada, no sé si le están oyendo a usted ahí con el micrófono. ¿Dónde está? No, si me oyen, si me oyen, me oyen o no me oyen. Uno, dos, tres, pruebas, sonido. Las emociones siempre se escuchan. Sí. Apapachar. Apapachar, arrunchar, abrazar. Abrazar. Pues bien, hoy con estos abrazadores, yo también tengo el mío por aquí, vamos a hablar de las emociones, el bienestar emocional en los niños. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se garantiza? ¿Cómo les ayudamos a gestionar y entender las emociones? Leo mencionó las emociones básicas, que son alegría, tristeza, rabia y miedo. De ahí se desprenden un montón de emociones que vamos a entender hoy. Nos cuesta a nosotros los adultos manejar esas emociones, a veces tantas que se mezclan en un mismo momento, en un mismo día. Y ahora a los niños que todavía carecen de un montón de herramientas para comprender todo lo que les pasa. Y es nuestra responsabilidad como adultos guiarlos hacia ese bienestar emocional. Garantizarles además la posibilidad de tener un bienestar emocional. Y hoy vamos a ver por qué todas las consecuencias de tenerlo o no tenerlo. O sea, ¿cómo afecto yo con mi afecto? ¿Qué tanto nos puede afectar el afecto? ¿Cómo abrazamos? La línea está abierta, 268-6033. Invitados a hablar y opinar de las emociones, a preguntar y sobre todo a abrazarse, para que sus hijos sientan en un abrazo el calor de las brasas. Así como estoy yo aquí. Esto no es solo para los niños. Qué romántico. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Es que como este está como de mi talla, no sé, ¿será que porque me acordé de mi esposa? Esto lo puede pedir uno para una pelada con la esposa. Ahí tiene uno el abrazador. Sí, o para el día sin carro. O para el día sin carro. Este lo ya cargamos uno, ¿qué? También. Bueno, vale. Muy bien, pues hoy hablamos de las emociones y algo que nos preguntamos y nos cuestionamos mucho las mamás. Y no solo las mamás, sino los cuidadores cuando tenemos que dejar a nuestros hijos con alguien más es, ¿pero por qué se porta tan mal conmigo si se queda tranquilo en todas partes? Pues está comprobado que los hijos se portan peor con su mamá. Ah, entonces sí es verdad. Técnicamente comprobado. Técnicamente comprobado, pero además no es malo. Eso es bueno. Sí. Es una señal de apego seguro. ¡Ah! 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 ay qué alivio entonces si es normal es que él conmigo siempre se maneja mal en la calle es que uno mismo lo hace usted por ejemplo lo invitan a una casa a almorzar o a comer o algún evento donde le pareció horrible la comida usted no lo dice allá usted llega a su casa donde está en confianza despotricar es que esto es que lo otro pero es eso es porque está en confianza porque sabe que no lo van a juzgar porque sabe que lo van a entender porque sabe que le van a hablar con la verdad lo mismo pasa con los niños aunque no lo pueden expresar ellos lo sienten cuando llegan a la casa y encuentran a la mamá o cuando la mamá es la que llega se desahogan y guardan todo lo que tenían reprimido así sea la falta que le hemos hecho durante el día o durante el tiempo en el que no hemos estado presentes ahí es donde nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones a validar sus emociones que es de lo que hablamos hoy en paso a paso bienestar emocional vamos a ir a la línea antes de llamar a nuestra invitada de la vida real porque ahí está margarita lo margarita bienvenida paso a paso cómo estás muy bien muy bien abuela de tres muy bien y que nos quieres compartir margarita hoy pues para felicitarlos por el programa no me lo pierdo soy una fiel pues teleaudiente y mi hija también lo que hace que nació el bebé jacobo estamos pendiente de todo lo del bebé me fascina el programa también para hacer pues o sea estoy preocupada porque mi hija la mamá de los dos mayorcitos hay veces que no siento que ya nos apapacha mucho el menor del felipe el menor está como muy celoso con jacobo el bebecito recién nacido entonces se asusta uno y yo me preocupo porque los celos dan a una rabia muy fuerte la mamá está pendiente mucho de jacobo hay veces que llega entonces no los apapacha mucho entonces me preocupa a ver es cierto que quisiera yo dar de darle a ella yo le aconsejo le digo las cosas pero pues ella por el trabajo será que bien muy ocupada pero yo los yo los apapacho a ustedes les digo amores ustedes son los más lindos que hay en esta vida mami los ama en fin yo soy feliz con ellos margarita y nosotros de que nos llame y va bien va bien no te preocupes no sientas miedo no sientas tristeza nos alegra mucho que nos hayas llamado y mientras tanto a tres abrazos para esos tres nietos uno dos y tres para que vea y paso a paso porque ya vamos a resolver todas las inquietudes si seguro se va a llenar como nosotros de información de conocimiento a propósito de este tema a ver entre otras qué tan necesario es más allá de sentir un montón de cosas por los hijos que se los demostremos con abrazos con besos y caricias o si basta con sentir todo lo que sentimos sea basta con querer o es necesario demostrarlo será nuestro tema hoy porque hablamos del bienestar emocional y aquí está nuestra vida real invitamos a maria cecilia pérez mamá de laura sofía maya y maria alejandra maya hoy está con nosotros maria alejandra maria alejandra cómo estás bien tú como a la causa hola cómo están bienvenida antes de que empecemos con ellas tengo un anuncio importante antes de que se me olvide porque esto tiene que ver con el bienestar emocional de ustedes para emocionar el evidente si están esperando el concurso para ser ganadores posibles ganadores de las entradas que tenemos para mórula el festival del conocimiento organizado por soy tu pediatra del próximo 20 y 21 de mayo va a ser un fin de semana hagas de cuenta como un paso a paso intensivo los tuvimos aquí en esta semana hablando de lo que va a pasar allí lo que va a ocurrir de los temas que van a tratar y tenemos 16 entradas 16 si son por el lado de tejiendo hogares vamos a entregar 8 por el lado de paso a paso vamos a entregar 8 pero lo vamos a entregar conjuntamente qué hacer a las 3 de la tarde ingresando a nuestras redes sociales ya sea facebook o instagram van a encontrar todas las condiciones para concursar esta vez sólo aplica para nuestros usuarios en redes sociales para nuestros seguidores para nuestros televidentes para nuestros lectores de tejiendo hogares y paso a paso muy pendientes se acaba este programa 3 de la tarde y acto seguido van a encontrar en las redes qué hacer y cómo participar por una entrada clarísimo está claro entonces esperemos a que el tiempo corra y por lo pronto lo aprovechamos y nos entretenemos aprendiendo cuál es la historia de ustedes con estos abrazadores y más adelante vamos a entender esto de dónde nace y por qué bueno la historia de los abrazadores llega a nuestras vidas porque conocemos a zara quien nace parte pues de la fundación hager islam y desde que la vi porque ella hace parte de un programa que estamos trabajando con la alcaldía de medellín parque la parque el emprendimiento de la universidad de antioquia desde que conozco la fundación me encanta tengo dos hijas la obra sofía de 12 y maría alejandra de 17 donde ellas por cuestión de mi trabajo las dejo mucho solas entonces vi en los abrazadores la opción de que ellas sintieran el amor y el cariño de mamá a través de la abrazada de los abrazadores cada uno tiene su abrazador cada una tiene su abrazado y les tiene nombre sí en tu caso sí ya voy contigo pero te iba a preguntar si si les si te ha pasado eso que decía el vídeo que llegan y se portan terrible pero como estaba en juiciosa no fue sino que la viera exacto eso es típico uno llega y ellas inmediatamente lo que tú dices se descargan como de todo el día y pues yo creo que en los abrazadores ha sido esa herramienta que les ha permitido a ellas tener a mamá un poco más cerca porque porque te abrazaste a esa idea que encontraste en esos abrazadores para que han sido tan útiles en la relación con tus hijas sobre todo con el tema de la obra que es la menor ella ha tenido 12 años ella ha tenido ciertos episodios de depresión trastorno de hiperactividad y se siente muy sola a raíz de estas condiciones en las que ella está entonces yo dije una herramienta maravillosa donde ella va a sentir el afecto y va a este tiempo que hemos estado pues con el tema de los abrazadores a ella se le ha visto en la mejoría y anda con su abrazador para arriba y para abajo para arriba y para abajo se lo lleva para el colegio se lo lleva para el colegio está todo el tiempo con él del colegio me llamaron que era ese muñeco que les conté que pagarle matrícula al abrazador también que está que está muy difícil en clase prácticamente entonces si me llamaron del colegio que qué pasa pues que porque lo consideraban un juguete expliqué todo lo que implicaba el abrazador y el colegio dijo listo maravilloso se queda aceptado y aquí la señorita pues entonces le dio los celos de los que hablaba la abuela margarita y yo también quiero mío yo también quiero el mío tocó conseguirle el sueño como fue como ha sido esta experiencia pues la obra tuvo el abrazar primero pues mi hermana menor entonces fue como que yo veía como en ella como ella pues descargaba las emociones en él como que en él encontraba pues una como si una compañía entonces pues yo le dije a mi mamá como no pues yo también quiero tener un abrazador porque pues si yo también me siento sola y también pues merezco como tener esa experiencia pues que le brinda el abrazador entonces realmente pues cuando yo lo vi a mí me encanta el color rojo entonces ya fue como amor a primera vista cuando lo vi fue como ay no tan bonito ya entendí por qué tienen los brazos tan largos de jalarle una vez es mío es mío es mío es mío yo también quiero uno y hace cuánto te acompaña que me dice que tiene nombre se llama pedro pedro hace cuánto te acompaña pedro hace semana y media dos semanas más o menos hay reciente y has permanecido estas dos semanas así si lo llevo hasta la universidad hace parte de tu atuendo ya si ya lo llevo a la universidad ya me lo pongo hago trabajos con él hasta que salió a exponer con él así porque pues es de aseguridad a la hora de exponer se vuelve como algo que uno siente parte de uno pues que o sea uno puede sentir ese cariño que hay veces una necesitan ciertas circunstancias mediante y que te preguntan te dicen te dicen loca oigan está loca no no me creía como lo abrazar a una cosa y yo vea se lo voy a prestar un momentico para que lo sienta y claro no no me lo quito sé dónde lo consiguió a mí este grande me está gustando porque es una buena compañía más si uno hace una fila una EPS lo puede dar cuidando en el puesto mientras va a tomar un escudo al baño y vuelve la mamá también tiene abrazador no tengo abrazador pero estoy en proceso de conseguir esto podría a veces yo le decía a la hora pues no perdón a maría alejandra que a veces pues que si no le habían dicho loca pues la gente pensará que uno está loco buscando cariño en un objeto sabiendo que tenemos una familia no reemplaza esto tal vez el afecto de la familia no lo suple o o más que lo suple no lo desplaza pues y estamos un poco más tranquila no pues ahí tiene el abrazador qué boba no yo creo que no yo creo que es una herramienta antes que nos une porque no es solamente el abrazador el abrazador viene acompañado de un libro y a raíz de ese libro nos sentamos lo leemos en el libro está explícito pues como ciertas situaciones y ciertas condiciones de cada uno de los habitantes de la isla que después les van a contar bien cómo es todo el concepto y y antes yo creo que es una herramienta que nos permite compartir ese cariño porque es que el abrazador tampoco no llega como cuando tú vas a un almacén de cadena y compras cualquier juguete es un es una herramienta que está amarrada a un sentido y cuando tú le explicas al niño o a la persona que lo está utilizando este muñequito ya toma cierta adquiere un valor personal además leo tiene ahí el libro este es el libro money dice el libro del abrazador un abrazo aumenta el nivel de oxitocina en la sangre eleva el amor por uno mismo la confianza la autoestima que bonito yo quería preguntarte a ti tú como hermana mayor que qué cambios has visto en tu hermana menor dada su condición pues y todo su diagnóstico que ha sentido que ha pasado con el abrazador pues la verdad es una persona muy explosiva y como que desde que llegó el abrazar pues como a la vida de ella específicamente yo siento que es alguien más tranquilo pues como que al menos uno puede conversar con ella en ciertas circunstancias o va y me busca y me habla de buenas maneras me dice aléjate necesitan para esto te pues no sé está sonando el teléfono anda contesta antes no antes era como como la distancia porque obviamente ellos estamos viviendo contextos muy distintos yo ya sé en la universidad y ella está en el colegio todavía entonces ya no nos vemos pues como tanto igual cuando teníamos la posibilidad de compartir chocábamos por la diferencia pues de personalidades pero desde eso como que podemos convivir más pues como estar más en calma obviamente pues somos hermanas y nunca vamos a dejar hay cosas en las que nos vamos a coincidir pero no puede como buscar en ella ese se nota un antes y un después si ha logrado incidir en lo que buscábamos que en el caso de ella no digamos una aplicación para ponerlo en términos de tecnología absolutamente concreta no con un fin específico cuando lo adquirimos con ella si fue con ese fin de que fuera una aplicación que la acompañara le ayudara la motivara a que sintiera la vida un poquito más diferente a como ella a veces lo siento hasta cuando podremos tener esos abrazadores ya son parte de la familia no ya son parte de la familia muy difícil para nada vamos a ir a la línea está natalia mamá de emiliano isabela bienvenida natalia cómo vas llamaba qué bueno una un abrazo para vos también que nos quieres compartir hoy igualmente lo que pasa que no sé quería preguntar porque si algo confundía desde mi ignorancia porque no sé por ejemplo emiliano tiene un año está demasiado apegado a mí y no se deja cargar de nadie más de la familia pues gente conocida que sabe el entorno familiar desde que nació ya sólo quiere mamá mamá entonces yo tengo una pregunta de pronto todos los abrazadores de los que se están hablando no llegan a generar como cierta dependencia porque pues si la muchacha que está en la universidad y todos lo tiene semana y media creo que fue que escuché ya habla pues como de él como si fuera el muñequito desde que ella estuvo pequeñita entonces pues me generó como esa inquietud que si de pronto eso no es como otra como como que se apeguen y ya no vayan a dejar el muñequito y como que sea otro problema más que se convierta en otro problema porque no sé como creo que generan mucha dependencia por eso pregunto yo desde la parte que no sé entonces quisiera que me explicaran eso por favor o si eso es dependiente de cada persona y ella lo asumía así en la vida de ella no sé súper pertinente tu pregunta quiero saber cuánto 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 es que tiene emiliano emiliano tiene un añito pero también tengo una niña de seis años entonces me parecen súper chéveres entonces eso por eso pregunto porque genera inquietud en ese sentido ok bueno tomaremos nota porque ya vienen los expertos creadores además de toda esta estrategia pero además vamos a ampliar un poco el tema del bienestar emocional esto es una ayuda que los que los ayude y valga la redundancia a los niños a gestionar sus emociones a llenar ciertos vacíos pero también queremos saber y conocer todas las herramientas para hacerlo con o sin el abrazador porque no en todos los casos funcionará o no a todas las familias les gustará pero es una opción es una herramienta cómo funciona esto genera otra dependencia genera una nueva dependencia pues ya lo hablaremos con el experto con los creadores de toda esta fundación que es una fundación además muy bonita ya van ustedes a entender un poco más el concepto pero apenas estamos en nuestra vida real y esto está comenzando tú sientes que te genera cierta dependencia no pues es obvio que no se puede hablar igual de un niño que una pues una mujercita y que claro pues yo no busco como en el que es pues como mantenerlo pues pegado que no sea capaz de despegarlo porque pues obviamente llegar a un momento en el que tendré que dejarlo para hacer algunas cosas y obviamente no creo que me genere dependencia más bien ha llenado ciertos vacíos que uno puede tener desde la infancia entonces puede ser como también de la persona o de también la edad ok los comparten intercambian abrazadores pues de cada una personal intransferible como el cepillo de dientes sí pues hasta ahora ha sido así el comportamiento no sé si más adelante llegue la dinámica a que se lo compartan no sé muy bien pues muchas gracias por la historia por contarnos esta experiencia con los abrazadores ya les dije pronto después del corte estarán acá los expertos para contarnos además de toda esta estrategia un poco más allá el tema del bienestar emocional nos vamos a la pausa que está la frase nuestra frase hoy en paso a paso nos dice un niño que se porta mal es un niño que no se siente bien así facilito claro ya volvemos a paso a paso y hablamos de las emociones las emociones mucho cariño mucho a mi mamá y para donde los primos aprende a mi amor hacer feliz reírse las emociones la sonrisa la sonrisa carita triste reírse 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 a las emociones cuando uno está feliz así y le gusta jugar y le encanta la diversión le encanta jugar pasotapa esa me gustó las emociones es cuando uno está así sonriendo y hacer pero también cuando no lo está no cuando está así Alolamoc de emociones en paso a paso me gusta una cosa y es que todos los niños relacionas con felicidad sonrisa Vamos bien por el lado. Sí, porque uno tiende a asociar la palabra emociones con emoción. ¡Qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción tan amarilla! ¡Qué emoción que llega el experto a paso a paso! Aquí están nuestros... Aquí están nuestros expertos en Paso a Paso. Tenemos dos. Voy a presentar a Sara Arteaga, que es ingeniera industrial y directora creativa de la Isla de los Abrazadores, y a Farid Numa, que es psiquiatra, y es además experto en Mindfulness. Mind es de mente, full, completo, nes de neciar. O sea, experto en los que completamente necios. ¿O no, doctor? Más o menos. Vamos a aclarar un poco. Ahorita lo quedamos, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Muy bien, empecemos por aclarar un poco el concepto del que hemos venido hablando, que es Hager Island o la Isla de los Abrazadores, y a qué alude todo este concepto. Bueno, Hager Island o la Isla de los Abrazadores es una fundación en la que diseñamos objetos y diseñamos experiencias para generar bienestar, bienestar emocional a partir del juego y de trabajar precisamente todas esas emociones. Un poquito más de nuestra fundación, nosotros somos una fundación que trabajamos de la mano con mujeres cabeza de hogar, que son las que fabrican los abrazadores, y aparte de generarles ese empleo y transformar esa condición de ellas, se les enseña el oficio, ¿cierto? Para que ellas a través de ese oficio se empoderen del mismo y puedan generar nuevas oportunidades. Entonces, dentro de esas emociones transformamos diferentes realidades, desde la persona que tiene el abrazador hasta las personas que los construyen. ¿Qué más es Hager Island? Somos entonces, creemos profundamente... ¿De dónde nació? En la magia, ¿cierto? Para nosotros la magia habla de transformaciones y de creer, creer en lo maravilloso, creyendo en uno mismo. Hager Island nació de un montón de experiencias que se han ido condensando a través de los años. Viviana Otálvaro es nuestra fundadora, pues, y como la mente creativa y la que se ingenió, pues, toda esta isla. Entonces, estudios, investigaciones en ergonomía, ergonomía cognitiva, en ver cómo un objeto puede transformar la manera de comportarse de las personas, ¿cierto? Y de una pregunta muy básica, y es cómo el diseño puede generar bienestar en diferentes comunidades. A partir de allí empieza como a surgir la idea de los abrazadores y de trabajar desde el afecto, utilizando el abrazo como el gesto de demostración de afecto más poderoso que existe. Bueno, con la... Y ahí nacen estos abrazadores, que tienen básicamente todos el mismo diseño. Sí. Solamente varía un poco el tamaño. ¿Ese diseño es inspirado en qué o cómo llegaron a ese diseño? ¿Cuál es su función? ¿Por qué no tiene ojos, nariz, boca? No sé, es además una forma un poco extraña, pues, ¿por qué eso no tiene forma de nada? ¿Por qué tan manilargo? ¿Por qué tan manilargo? No tiene forma de nada. Exactamente eso. El no tener una caracterización específica permite que uno pueda, o los niños puedan como proyectar en él diferentes personas. Digamos que tú le puedes decir a tu hija, yo en este abrazador guardé un abrazo para ti, ¿cierto? Entonces, como no tiene una caracterización específica, ella podría proyectar ese amor de mamá en ese abrazador al tener, pues, como esta forma. Los abrazadores, entonces, no tienen ojos, orejas ni boca porque todo lo pueden a través del corazón. Entonces, tienen dos brazos muy largos porque su función principal es abrazar, ¿cierto? Y todo lo pueden a través del corazón. Entonces, también hablan, escuchan, ven, pero no solo eso, sino que se conectan con nosotros porque al abrazar el abrazador, realmente quien se está abrazando es uno mismo, ¿cierto? Entonces, uno se puede conectar no solo con los otros, sino con uno, que también es nuestro objetivo, pues, ver cómo esas emociones y cómo a través del abrazador y de toda la historia del abrazador se encuentra a uno mismo. Pero ahí está, hace la M de mamá y si lo voltea, hace la E de emociones. Lo que pasa es que hay que saberlo coger. Pero esa es la pregunta. Si hablamos de bienestar emocional, ¿qué es eso? Doctor Farin, ¿qué es bienestar emocional? ¿De qué estamos hablando? Pues, bienestar emocional viene de el estar bien con nuestras emociones. O sea, es como separar un poco la palabra, ¿sí? De cierta manera, nos hemos caracterizado porque pensamos que las emociones pueden ser malas y si uno siente tristeza, pues, es malo sentir tristeza o si uno siente rabia, es malo sentir rabia. Y, en realidad, las emociones no son buenas ni malas. Las emociones son emociones y son algo que hace parte del ser humano. Entonces, el bienestar emocional se basa en que nosotros aprendamos a convivir con nosotros mismos y nuestras emociones y a sacar el mejor provecho de ellas, ¿sí? Saber que cuando yo tengo rabia, puedo utilizar la rabia para construir y no para destruir. Que cuando tengo miedo, el miedo me está mostrando algo. Que la tristeza también me está mostrando algo y que me quiere enseñar algo que de pronto no estoy viendo en ese momento. Toda esa explicación, digamos, tan coherente y tan racional del asunto la elaboramos nosotros los adultos. Y decía yo al comienzo, a veces nos cuesta, la mayoría de las veces nos cuesta entender eso tan complejo, llegar a esa definición o a este grado de entendimiento. Ahora los niños, o sea, si el bienestar emocional es importante para nosotros los grandes, en los niños es todavía mucho mayor. ¿Cuál es nuestra misión como adultos con respecto a este tema? De acuerdo contigo, Mónica. Es una responsabilidad muy grande porque, como ya bien lo dijiste, nosotros desde ya la adultez y del conocimiento podemos tener un enfoque racional, ¿cierto? Pero los niños, desde la fase de desarrollo y de la fase evolutiva, empiezan a vivir con emociones desde los dos meses de edad. O sea, desde los dos meses ya se han identificado que hay emociones, ¿sí? Y es por eso que aparece la sonrisa a los dos meses, tres meses, que muestra la satisfacción del bienestar que está sintiendo el bebé al estar cerca de la mamá, al estar cerca de la familia o de la alimentación. Entonces, es una responsabilidad muy grande para nosotros saber dar las herramientas suficientes para que los niños sepan qué hacer con sus emociones. Y muchas veces nosotros partimos de un discurso que a veces es un poco coherente o incoherente y es tratamos de enseñarles emociones, qué hacer con las emociones, pero nosotros emocionalmente no estamos bien. Entonces, el niño dice, bueno, me dijeron que lo hiciera así, pero mi papá o mi mamá lo hace de otra manera. Entonces, ¿cuál es la mejor forma? Y recordemos que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. Ellos aprenden mucho por imitación y los gestos emocionales de los niños son por lo general los mismos gestos de sus padres. O sea, cuando los niños se ríen como la mamá o abrazan como el papá. Entonces, tienen diferentes formas que han visto de los adultos y es la responsabilidad de nosotros enseñarles a ellos qué hacer con estas emociones. En muchas otras ocasiones lo que hacemos es anular las emociones. A veces inconscientemente, otras veces muy consciente, pero pues con bobadas. Se cayó, iba a llorar y no pasó nada, pues ahí le está doliendo. ¿Cierto? O tratamos pues como de disfrazarlas, de no llore por bobadas y cosas así. Y la mejor manera es reconocer esa emoción y ayudarle al niño a reconocerla. ¿Cómo hacer? Ahí podemos hacer gala de una herramienta que tenemos todos los seres humanos, pero que a veces se nos olvida que la tenemos y es la empatía. Sentir empatía por el otro es tratar de ponernos en el zapato del otro. ¿Cierto? Uno ve a veces un niño triste y uno dice, pero ¿por qué está triste si tiene todo? ¿Por qué está triste si no tiene que trabajar, no tiene que madrugar, no tiene que cumplir? ¿De qué se va a estresar un niño? ¿De qué se va a estresar un niño? Entonces, nos quedamos con el discurso, no, espere, cuando usted sea adulto va a ver que las cosas son muy difíciles, ahora aproveche y para él es un mundo nuevo todo lo que está viviendo. Entonces, tratar de empatizar con nuestros hijos, tratar de empatizar con los menores es supremamente importante y esa empatía parte de la escucha. Si escuchamos a nuestros hijos, si escuchamos a nuestros menores, sabemos qué es lo que están pensando y qué es lo que quieren. Padre, escuchar y muchas veces saber qué decimos, porque con lo que dice Mónica me parece importante también como el poder de las palabras. Muchas veces, relacionándolo con las emociones, le decimos a nuestros hijos, es que usted es feliz haciéndome enojar o estoy muy triste, usted me tiene muy triste con esa desobediencia y también cómo manejar eso también que nosotros desde el mismo lenguaje muchas veces como que confundimos en ellos esas emociones. Eso es muy cierto, Leo, y hay algo muy importante y es que ese discurso que nosotros utilizamos más adelante se nos devuelve, porque papá me hiciste poner triste, papá me hiciste poner y se queda uno como sin herramientas y me ha tocado pues con muchos papás que veo en la consulta. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe enseñarle a los hijos? Lo primero que uno debe enseñarle a los hijos es que las emociones son propias, son de cada uno y que por más que él haga o no haga yo no me estoy poniendo triste por lo que él hizo o por lo que él me hizo sino que yo tengo que corregirlo y decirle esto que hiciste no estuvo bien y hay que hacerlo de otra manera y poner una consecuencia. Porque a veces entramos como en una especie de chantaje afectivo, un chantaje emocional, entonces si tú no lo haces mamá va a estar muy triste y el niño no lo hace entonces la mamá se ve como convalida entonces el niño termina haciendo las cosas para no poner a la mamá triste pero más adelante él va a aprender que tiene el poder de manejar las emociones de la mamá o del adulto. Entonces es muy importante uno evitar ese juego de palabras que tú muy bien lo mencionas y tratar de siempre ser muy claro con las emociones. ¿Cómo identificar que un niño no está bien emocionalmente? Es decir, ¿cuáles son sus manifestaciones más frecuentes y cómo manejarlas o qué hacer? En el caso concreto las pataletas, que todos los papás nos salimos de casillas porque nunca sabemos qué hacer, cómo actuar frente a una pataleta y a veces no entendemos que es un proceso normal del desarrollo evolutivo de los niños. Hay dos situaciones allí. Una es cuando yo veo que mi hijo va y es una persona y tiene sus características, tiene su forma de ser, su forma de hacer las cosas, su forma de hablar, de relacionarse y de un momento para otro cambia su conducta y cambia su comportamiento. Muy posiblemente con este menor está pasando algo. O sea, hay algo que no está funcionando bien y que hace que él no vaya bien. Muy posiblemente haya tristeza, muy posiblemente haya rabia, muy posiblemente haya frustración, pero el primer signo es cambios en la parte del comportamiento de la conducta. Y lo otro con respecto a las pataletas es entender que la pataleta es la rabia y la frustración del menor pero que está siendo mal encaminada, que está siendo mal llevada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enseñarle a nuestro hijo primero a reconocer su emoción. O sea, entiendo que tengas rabia porque no pudiste salir, entiendo que tengas rabia porque no pudiste hacer esto, entiendo que tengas rabia porque cometiste una falta y tienes una consecuencia, ¿sí? Pero esa rabia no es para que gritemos, obviamente, estemos más tranquilos y asumamos las consecuencias de nuestros actos. Pero, ¿qué pasa? ¿O qué hacemos? Tendemos a dos conductas. Una es, para evitar la pataleta, hagamos lo que el niño quiere. Entonces, pataleta en el centro comercial, domingo, tres de la tarde, el centro comercial lleno, al lado de la, de la tienda de helados, hace la pataleta, lleve su helado. Tome su helado. Primero en la fila, papá. Lleve su helado. ¿Sí? Entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestro hijo? Que cuando tenga rabia, que cuando tenga frustración, con una pataleta va a encontrar la solución, ¿cierto? Y el otro contexto es cuando ya nos da, nos da rabia y empezamos a, a, a igualarnos. A igualarnos, entonces empezamos, pero vea, pero párese, y empezamos a alegar, alegar, y terminamos agarrados con el niño, y uno no sabe quién es el niño en ese momento de la discusión porque casi que el discurso se vuelve incoherente, el niño no entiende nada de lo que está pasando y al final termina ganando. ¿Cuál sería la conducta o la idea? Es hacerle visible la emoción, que él reconozca su emoción y basado en la autoridad, que no es gritar, que no es ponerse mal genio ni furioso, sino firme frente a la decisión que se tomó. Él entienda que con la pataleta no va a lograr lo que él está buscando, lo que él quiere. Principio fundamental y número uno de la disciplina positiva. firmeza con afecto. Así es. Y Emanuel, está en la línea. Emanuel, ¿cómo estás? Venga, 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 pues. Emanuel, en la línea, bueno, diga pues, venga. Ahí está Emanuel, que es la mamá, ¿qué dijo? Salud, Emanuel. Emanuel, hola. Hola. ¿Cómo estás, Emanuel? Dile a la mamá que le baje el volumen al televisor porque te está llegando el sonido muy despacio. Ahora sí. Listo. Ahora sí, Emanuel, ¿cómo estás? Ya, hábleme. Bien. Seis años tienes, ¿dónde estudias? ¿Qué? ¿Y cómo estás? Bien. Emanuel, tú quisieras un abrazador para ti. ¿Dónde estudias? En el colegio de Rosario. Ah, ¿y en qué año estás? En primero. ¿Y quisieras un abrazador? Sí. Hoy tenemos dos para entregarle a los televidentes. ¿Te quedas ahí hasta el final? A ver si te lo llevas. Sí. ¿O si te contamos cómo hacerlo? Sí. Ok, Emanuel, ¿nos querías decir algo más? ¿Quieres preguntarle algo más a nuestros expertos? ¿No? ¿Tu mamá tendrá alguna duda que quiera preguntarles hoy a quienes nos acompañan en el set? Ok, Emanuel, muchas gracias y estás entonces ahí pendiente porque tenemos abrazadores. Me llegó, me llegó la duda por aquí. ¿Qué le llegó? Me llegó por aquí, doctor, una pregunta vía abrazador. Vía abrazador. Hablando de emociones, los papás y las mamás, ¿dónde deberían guardar la rabia para que no se les salga tan fácil ni tan rápido? Uno siempre es que les sacan la rabia muy fácil, muy rapidito. ¿Dónde la guardan para que sea difícil de acá? Bueno, con respecto a la rabia es muy importante saber que si yo estoy concentrado y estoy aquí y ahora, estoy haciendo eso que tú mencionaste ahorita, el mindfulness, que no es nada más que estar aquí y ahora con conciencia plena y atención plena de lo que estoy haciendo, va a ser mucho más difícil que mis emociones se vuelvan explosivas o impulsivas. ¿Por qué? Porque yo voy a tener siempre el control desde la hora de mis emociones. Entonces, una recomendación con los papás es que cuando estén con sus hijos, estén con sus hijos. Por lo general, estamos con los hijos pero estamos en el celular o estamos revisando otras cosas, entonces el niño quiere atención y nosotros estamos en otras cosas y terminamos perdón, y terminamos ofuscándonos porque no hacemos esto bien y tampoco estamos haciendo bien lo que queremos hacer con el menor. Lo segundo es que tenemos que partir de la base que ellos son seres en formación y que el error hace parte de la formación, o sea, ellos dentro de su formación van a cometer cantidad de errores, no podemos juzgar ni pretender que el niño haga las cosas tan bien como lo hace un adulto y a veces nosotros pecamos por ponerles tareas que sobrepasan la capacidad del niño, es como tratar de decirle a un niño de tres años que debe tender la cama sabiendo que a los tres años ni siquiera alcanza a poner el tendido sino que le vamos a ayudar y a un niño más grande si lo puede hacer o decirle a un niño de tres o cuatro años no, debe llevar el plato de la mesa sin supervisión casi que caminando hay riesgos de que se le caiga entonces se cae el plato y no es la reacción de decir ¿qué pasó? no, ve, mira, no, ¿por qué se le cayó el plato? ve, es que usted no pone cuidado por estar haciendo otras cosas entonces tendemos nosotros a manejar muy mal las emociones, esa rabia y esa frustración cuando los niños no hacen lo que queremos entonces una de las estrategias es estar aquí y ahora y entender que ellos son personitas de información que van a cometer errores pero esas cosas nos pasan particularmente con los niños y es extraño porque por ejemplo estamos una visita en la casa y se riega un vaso con líquido en el tapete y le decimos tranquilo no pasó nada nosotros limpiamos no un vaso eso se compra pero que lo riega el niño y lo queremos es acabar usted ¿por qué me recuerdo? debería ser al revés pero si va a ser debería ser al revés ¿por qué con el niño que apenas está aprendiendo? y entonces para no dejar en punta eso ahora de reprimir las emociones ¿eso trae unas consecuencias o no? o simplemente ignoramos las emociones el muchachito se para y sigue pero iba creciendo como con un vacío emocional o no pasa nada? no, las emociones siempre hay que mirarlas evaluarlas y gestionarlas ¿sí? saber que las emociones cada vez que yo voy reprimiendo una emoción es como si yo fuera llenando un saquito un saquito un saquito hasta que llega el momento en el que el saquito se rompe y aparecen una cantidad de enfermedades y de cosas como una depresión un trastorno de ansiedad hay niños muy ansiosos que uno empieza a indagar hacia atrás hacia atrás en su vida y son niños que han tenido dificultades en las relaciones con los otros son niños que han tenido mucha cohesión en su familia que no los han dejado hacer muchas cosas entonces eso de cierta manera va llenando va llenando hasta el punto en el que aparecen ciertas enfermedades entonces no la idea es que siempre con las emociones seamos muy claros y busquemos siempre gestionarlas ¿qué es eso? de gestionar las emociones la gestión de la emoción anteriormente desde la parte de la inteligencia emocional se hablaba que uno tenía que controlar las emociones entonces dentro del control estaba como el reprimir y uno contaba hasta 10 sí contaba hasta 10 y ya no pasó nada y siga la vida no, ahora sabemos que lo que tenemos que hacer es gestionar la emoción ¿se necesita el RUT para gestionar la emoción? no es necesario por ese lado sin problemas ¿qué es gestionar? vamos a partir de un ejemplo yo no puedo controlar la lluvia por ejemplo el aguacero que cayó ahorita aquí en la ciudad yo no lo puedo controlar no puedo decir no llueva porque voy por un programa entonces ya me quedé aquí en el carro en un taco o me voy a mojar al bajarme del carro pero yo sí puedo hacer todo lo posible para que la lluvia no me entorpezca mi vida entonces va a llover el clima no está bien entonces salgo un poco más temprano me llevo un paraguas si por cuestiones del clima han ocurrido catástrofes o situaciones pues la gestión es poner canales o enrutar el agua para que no se generen problemas entonces con las emociones ocurre lo mismo con las emociones ocurre que cuando yo tengo rabia y trato de reprimirla y no expresarla y tenerla contenida estoy lastimando a una persona supremamente importante que soy yo o cuando tengo rabia y la dejo ir muy fuertemente puedo lastimar al otro y por ende a mí mismo porque después digo ay yo por qué dije eso es que por qué fui así porque dije bueno uno después se arrepiente y después empieza la tristeza hay una cantidad de emociones diferentes entonces saber que con la rabia que en este caso puntual la gestión de la emoción es saber tengo rabia cuál fue el detonante cuál es la conducta que debe seguir para resolver ese detonante y después ponerme en en pro de de solucionarlo no pero aquí si voy a pedir la llamada a un amigo porque es que como es la receta identificarla sí identificas la emoción segundo sabes cuál fue el detonante o sea qué fue lo que ocurrió porque una vez termina con rabia con todo el mundo con todo lo que está a su alrededor entonces saber que no que lo que me ocurrió fue esto y tercero empezar a generar las estrategias para que esa situación no vuelva a ocurrir ok pero un niño a partir de qué edad está en capacidad de hacer eso de seguir esos pasos un niño está en capacidad de seguirlos a partir de los 6 años y de ahí para atrás qué hacemos de ahí para atrás lo que tenemos que hacer es enrutarlos nosotros desde la comprensión y desde el amor es decirle lo que está sintiendo ellos son capaces de entender las emociones y es por eso que hay películas donde están los personajes de las emociones y ellos se las aprenden y ha sido una herramienta muy útil al momento de la consulta entonces es saber que ellos tienen emociones es saber que aparecen es mostrarles cuando aparecen nombrarlas es supremamente importante nombrarlas darle el nombre y a partir de allí decirle bueno ya tenemos la emoción qué vamos a hacer con ella tienes miedo ¿por qué tienes miedo? vamos a mirar cuál es el miedo el miedo es a la oscuridad el miedo es a quedarte solo y hagan el ejercicio en el clímax de la pataleta bájense a la altura del niño y díganle ¿estás bravo? ay alguien supo lo que yo tenía sí estoy enojado ellos no saben qué es lo que está pasando tienen el cerebro así para arriba vuelto nada y hasta que ese cerebro no se vuelve a recoger y se vuelven a tranquilizar no son capaces de procesar lo que pasó entonces de nada sirve la cantaleta igualarse sino que la mejor manera de ayudarles es nombrarles la emoción y hacer todo este proceso que acabamos de aprender bueno y antes del corte quiero irme con una pregunta muy cortica de nuestra televidente desde la experiencia y el conocimiento ¿crea dependencia este abrazador? bueno no ella tenía un hijo ¿de cuántos años dijo? de un año generalmente en esta etapa de la vida entre un año y tres años se genera algo que son los objetos transicionales ¿cierto? que es un objeto en el que el niño pasa como ese amor de la mamá ya a un contexto ¿cierto? y como a otro espacio entonces el abrazador podría servir como ese elemento ¿cierto? para que él siga sintiendo como el amor de su mamá pues vinculado como a este objeto que normalmente siempre se hace puede ser esa cobija esa mantica que los niños nunca sueltan ese peluche que incluso les da rabia que lo laven porque ya huele a otra cosa y no es el mismo como que le cambió la esencia entonces si existen no generan una dependencia y es normal que pase y se llaman así objetos transicionales y en este caso el abrazador podría ser parte como de esa transición y ser esa compañía y como la materialización del amor de la mamá para que se sientan acompañados objetos transicionales tema que ya tuvimos aquí en Paso a Paso y que también lo encuentran en Youtube lo ponen así objetos transicionales Paso a Paso Tele Medellín y ahí les aparece o al revés o en el mismo modo en el sentido contrario bien vamos a la pausa con nuestro mamifiesto para los niños y en general para todos los seres humanos es fundamental sentirse parte de un grupo social y la familia es ese primer grupo al que la mayoría de los seres humanos pertenecemos como adultos estamos llamados a invitar a los niños a participar a reconocerlos a valorar sus logros eso garantizará un mejor desarrollo emocional y físico y con seguridad van a participar más activamente en la familia en la comunidad en la escuela y en la ciudad en la escuela y en la escuela y en la escuela Diego, Diego, es así. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para... ¡Ah! Ahí va, menos. Ahí está Diego en nuestro mamarazzi. De paso a paso seguimos hablando de las emociones. Y tengo una pregunta, doctor. Doctor, esto evidentemente es un objeto relacionado con el afecto y que con un significado muy especial. ¿Nosotros podemos como papás resignificar otros objetos, digamos como la chancla o la correa, para a partir de ese símbolo transformar el significado negativo a uno positivo? ¿Se puede también? Sí, en ellos se puede resignificar cualquier objeto. Se le puede dar cualquier significado que uno quiera. De cierta manera, tradicionalmente en nuestra sociedad está la chancla y la correa como ese efecto que va a ser represor y de regaño. Pero sí, todo se puede resignificar. Y la idea es que evitar al máximo todas esas cosas que puedan tener un significado negativo y represivo. Y que empezar a cambiar por algo que tenga un significado positivo, en el cual el niño pueda tener una herramienta para enrutar sus emociones. Y esa herramienta es el abrazador, donde ellos pueden encontrar a través de un modelo, a través del libro, a través de un acompañamiento terapéutico y un acompañamiento por parte de psicopedagogos o de los mismos docentes, cómo ir enrutando sus emociones, cómo ir identificándolas, cómo saber cómo llegan y cómo lograr darle ese significado positivo. Aunque yo creo que ponerle un significado positivo a la correa. A los niños les puede dar correa, pero que les conviene con la ropita que les regalan. Bueno, y pregunta de televidentes. Sí, dice, ¿por qué es malo cargar mucho a los niños? ¿Es malo cargarlos? No, no, no es malo cargar a los niños. Pues yo supongo que la pregunta tiene mucho que ver con el, ¿lo va a malcriar? ¿Deje de cargarlo? ¿No se duerme si no ha dormido? No, el cargarlos y el abrazo que se genera al cargarlos es el momento más estrecho de vínculo entre el niño frente a su mamá, a su papá o a la persona con la cual ha generado su apego. Entonces el cargarlo no quiere decir que se va a malcriar, ni que va a quedar apegado, que no va a querer estar con más nadie. Eso es un proceso y como ahora en cierta etapa puede estar muy apegado, quiere que la cargue la mamá, más adelante va a ser el papá, más adelante el tío. O sea, no es malo, es bueno. A cargar a los hijos. Sí, es una conexión. Lo malo es cargarlos mal, porque sí duele la espalda. Es una conexión muy importante. No malcriarlos, sino malcargarlos. Dice, mi hija Luciana tiene 19 meses, es una niña con una carga energética muy fuerte, tiene el temperamento de su familia paterna, siendo este muy fuerte. Ella por lo regular es muy mal genio y hay momentos en los que ni sé cómo actuar con ella porque grita y se pega contra las paredes. ¿Qué hacer? Bueno, ahí la idea es de cierta manera pedir ayuda, ir a donde un psicólogo infantil, donde una persona que maneja el tema, porque es una chiquita muy pequeña. Va a saber un poco cómo es la dinámica familiar, cómo es el comportamiento paterno, el comportamiento materno, cómo interrelacionan ellos en la familia. Y a partir de ahí se empiezan a generar estrategias para poderle ayudar a esta pequeña, porque sí se necesita un trabajo muy en conjunto entre los padres, familiares y un psicoterapeuta. Pero por lo pronto funciona bastante que la acompañe, ¿no? Lo que decíamos ahora, ponerse a la altura, qué te pasa, por qué estás molesta o estás molesta, yo sé que esto no te gusta, yo sé que no te gustó que te regañara, yo sé que no te gustó. Pero pues calmémonos. A través, sí, a través del abrazador, pues incluso, y no solo del abrazador como objeto, sino de lo que tiene pues como la historia del abrazador, también se podrían pues como trabajar diferentes temas. Además, cada, pues la personalidad de cada abrazador que está descrita en el cuento, ahí hay camuflados diferentes elementos para trabajar temas como por ejemplo este. Hay un abrazador que es el que convierte como la lluvia y los días grises en arcoiris, entonces son elementos para trabajar como esas crisis, como oportunidades o como transformar esos problemas o esas rabietas en otra cosa. Hay un abrazador que se llama cumbia. Cumbia, que es el abrazador del mar. Y vallenato, que es más abrazador todavía. Vallenato, ese es mi cabra, es así. ¿Son lo mismo las emociones y el afecto o qué tienen que ver la una con la otra, el afecto y las emociones o por qué hoy hablamos de abrazos para hablar de bienestar emocional? Bueno, las emociones son por lo general rápidas, son explosivas, aparecen muy rápidamente, el afecto, los sentimientos son más larvados, se van haciendo a partir de las emociones. ¿Y por qué hablar del abrazador para las emociones? Porque está estudiado que cuando alguien me abraza o yo mismo me abrazo, esa acogida y ese apego que yo siento hace que mi cerebro se liberen varias sustancias, dentro de las cuales está la oxitocina y la serotonina. Ambas son dos hormonas, son neurotransmisores que a nivel de nuestro cuerpo generan tranquilidad, generan placer y generan felicidad. Entonces es usar una herramienta tan antigua como la humanidad, como es el abrazo, para ayudar a los niños y a las personas adultas a gestionar bien sus emociones. Perfecto, yo creo que quedó muy abarcado el tema, tenemos dos abrazadores aquí cortesía de Hager Island y no vamos a anunciar hoy como los vamos a entregar, porque ya una vez se termine el programa van a encontrar en redes el otro concurso que tenemos habilitado, que es para obtener boletas o entradas o pases o llámelo como quiera para asistir al Festival del Conocimiento de Mórula organizado por Soy Tu Pediatra. ¿Cuáles son las instrucciones para participar? Las encuentran en unos minuticos en Facebook y en Instagram de las redes, arroba tejiendo hogares, arroba paso a paso TV. Ahí va a estar todos los requisitos, hasta cuándo pueden participar y qué hay que hacer, es fácil, es sencillo, solamente que las instrucciones están ahí y nosotros la próxima semana, que también dice ahí, vamos a anunciar los ganadores. Van a ser 16 en total, 16 entradas, así que a participar, tenemos muchas y ojalá muchos puedan ir, porque nos beneficia a todos. A ustedes muchas gracias, gracias por los abrazadores, gracias por iniciativas como estas. Y sí, abrazarnos más, no basta con saber que nos quieran, a veces es necesario o siempre es necesario que nos lo demuestren. Y de eso tenemos que encargarnos los adultos con los niños. Feliz resto de tarde, mañana nos vemos. Infecciones en los niños, cómo manejarlas, cómo actuar, en fin, de eso hablaremos. Chau. 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 Gracias.